Tú 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 One Two, three, two Harta de tanta duda Yo, te preguntan al viento Tú, ¿de dónde conocí a la luna? Yo, ¿qué coño se ocupó el tiempo? ¿Y qué va a ser? ¿Y qué va a ser? El salir ¿Y qué va a ser? El salir El salir El salir El salir El beber Un pequeñito por el suelo y es matado hasta las nubes No sé si son tus besos o hace trippy que me sube Un pequeñito por el suelo y es matado hasta las nubes Un pequeñito por el suelo y es matado hasta las nubes Un pequeñito por el suelo y es matado hasta las nubes Un pequeñito por el suelo y es matado hasta las nubes Un pequeñito por el suelo y es matado hasta las nubes Un pequeñito por el suelo y es matado hasta las nubes Un pequeñito por el suelo y es matado hasta las nubes Un pequeñito por el suelo y es matado hasta las nubes La luna mirada helada, con la cabeza colgada, entre las teclas de araña. Entre las teclas de araña. La luna mirada helada, con la cabeza colgada, con la cabeza colgada, con la cabeza colgada, entre las teclas de araña. La luna mirada helada, con la cabeza colgada, 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 con la cabeza colg Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tuve que salir solo, me fallaron los amigos, pero la noche sabe, aunque me apreté frío, siempre le he sido fiel, de lunes a domingo. Hoy quisiera encontrar buena conversación, un cuerpo de mujer, una copa de amor. Si no cierras el bar, abro mi corazón, te invito a pasear con la luna de Faro. Era jueves de invierno tan frío como aburrido. Tuve que salir solo, me fallaron los amigos, pero la noche sabe, aunque me apreté frío, siempre le he sido fiel, de lunes a domingo. Hoy quisiera encontrar buena conversación, un cuerpo de mujer, una copa de amor. Si no cierras el bar, abro mi corazón, te invito a pasear con la luna de Faro. Hoy contaremos las estrellas, ponemos la cabeza, hoy filofina en el reloj, brinda en el reloj. Te quitan la plaza, te acabo majanita, y te regalas una mañana. Esquivaremos el sol. Y ahora como estoy, han despertado el sol. Hijo la ventana, han pillado atribución. ¿Dónde está mi habitación? ¿Cómo te llamas? 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 Te pide a la tarde en tu cuarto otra vez, no sona el teléfono y tú sabes por qué. Tal vez al vacías en tu habitación En el cielo lleno, humeo en un rincón Seguro que sola está ella también Y nada de la cama sin saber qué hacer No sé cómo me toco la discusión Y aquí me toca ahora pedir perdón Y creo que muero si no siento el rote de tu cuerpo Recuerdo tus labios y eso yo buscaría que haces el daño Seguro que sola está ella también Y nada de la cama sin saber qué hacer No sé cómo me toco la discusión Y aquí me toca ahora pedir perdón Y creo que muero si no siento el rote de tu cuerpo Recuerdo tus labios y esos ojos también a que haces el daño Y creo que muero si no siento el rote de tu cuerpo Recuerdo tus labios y esos ojos también a que haces el daño Seguro que sola está ella también Y nada de la cama sin saber qué hacer No sé cómo me toco la discusión Y aquí me toca ahora pedir perdón Y creo que muero si no siento el rote de tu cuerpo Recuerdo tus labios y esos ojos también a que haces el daño Recuerdo tus labios y esos ojos también a que haces el daño Recuerdo tus labios y esos ojos también a que haces el daño Recuerdo tus labios y esos ojos también a que haces el daño Gracias por ver el video.